hola hola qué tal qué tal muchachos cómo están aquí de nuevo para presentarle y demostrar mejor hecho de este arco porque yo puse un vídeo acerca de la construcción de este arco de pvc de palas de pvc con el racer de madera ha salido un arco de entre 32 a 30 libras y está aceptable ahora vamos a probarlo demostrándolo disparando a la cajita que tenemos un poquito lejos más o menos estamos a 17 metros vamos a probar vamos a poder ver si podemos llegar a darle blanco así que como somos muy muy principiantes entonces sabrán disculpar así que estamos haciendo solamente para demostrar que la potencia de este hermoso arco me ha gustado este es el uno de los últimos de mis últimos trabajos en este año vamos a probarlo y ahí tengo también otro arco desarmable como este pero en puro pvc vamos a probar primero con esto estamos en 17 metros de distancia no Cada uno de estos arcos son desmontables, este es puro PVC, fuerte, 35 libras, este es un arco combinado de madera, el Razer de madera con palas de PVC, tiene una fuerza aproximada de 30 libras, y vamos ahora a probar una distancia de 10 metros. Vamos a ver que tal, que tal nos salen los arcos con el disparo, lo importante es que es mostrarle que si funcionan todos estos arcos, y ahí estamos siempre mejorando, mejorando cada vez, y estos arcos de PVC lógicamente son más económicos que los de madera laminada, que es un poco más de trabajo, pero también son puertos, entonces nos vemos para disparar, gracias. Música 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 Música